ahora sí nos vamos a conectar con nuestra querida carla angola en españa como enviada especial hoy conversa con gilberto carrasquero veamos gilberto carrasquero nos acompaña en esta parte del programa gracias mariana por el enlace y gracias a mastermind place por permitirnos estar en estas instalaciones tan preciosas voy a dar la bienvenida a gilberto carrasquero como politólogo como está amigo de esta casa además cómo estás pero tú sí tú sí te traslada porque por lo general los invitados que tengo aquí siempre están por foro digital pero tú fuiste a miami y ahora yo vine a madrid me persigue pero a la audiencia le encanta escucharte y voy a empezar por esto que voy a empezar por algo suave y es la plataforma unitaria democrática que ahora se autodenomina puede puede tú siempre pichas estas bombitas a ver lo mejor de todo lo que dijiste es auto ok porque ellos no sólo se autodenominan ellos se autoproclaman se auto abrogan se auto todo se auto legitiman o sea ellos asumen ellos son la oposición lo primero que hay que entender venezuela es que no hay una oposición o sea esta esta de hecho la que más fracasada está hay otras oposiciones en oposición intelectual hay una oposición en la diáspora afuera hay una oposición que encarna maría corina y le desma y otros personajes que no se por forma basta esta plataforma se entenderán la oposición como algo monolítico no entiende la oposición tú dirías que le desma maría corina y este otro sector deberían hacer su propia primaria o su propio plan y desconocer a esto que están tratando de reinventarse buscar refundar los partidos consultar a la gente es que otra cosa yo creo que a ver la izquierda venezolana por ejemplo estuvo atomizada por un siglo hasta que apareció un líder que fue lo suficientemente fuerte para que alrededor de ese liderazgo se consolidara la izquierda o sea tú no puedes decretar los liderazgos o sea tú porque tú hagas una primaria entre un poco bate roto no vas a sacar un jonronero entiendes entonces tú necesitas entender que el tema no es político el tema primero el tema del drama venezolano como lo hemos dicho muchas veces es un tema de crimen organizado mundial con tentáculos geopolíticos de alto calibre entonces tú necesitas un visionario que entienda eso primero que nada y alguien capaz de ejercer liderazgo aquí el tema no es un hombre sediento de poder ni buscando un cargo ni buscando una posición aquí hay alguien que ame a venezuela y que sea capaz de demandar un mensaje de esperanza yo no lo tengo ni idea pero si te puedo decir como como luce luce inspiracional luce honesto luce inteligente mueve a la gente a reflexionar y genera crecimiento individual en el colectivo porque es decirte venezuela no va a ser mejor si todos los que estamos adentro o los que estén adentro no son mejores pero que esa es la descripción ese es el perfil del líder y en otros momentos lo hemos hablado varias veces tú decías que iba a llegar un guaidó no sé si te imaginabas a guaidó pero tú ya estabas pensando que ese momento iba a venir ahora estás tienes el mismo pensamiento mira lo que te digo tenemos esa posibilidad cada vez que hay un vacío de cualquier cosa esto es física esto no es política física hay un vacío tú metes un globo y el globo se infla el tamaño del vacío entonces el vacío genera espacios para un crecimiento espasmódico de cualquier cosa que aparezca y el país normalmente cae en ilusiones muy frecuentemente este si es este el que es y te voy a decir una cosa mientras que los que sigan apareciendo sean globo vacío van a llenar el espacio muy brevemente porque el que aparezca tiene que tener densidad tiene que tener alma tiene que tener capacidad convocatoria a operar de un espacio distinto a quítate tú para ponerme yo para yo hacer los negocios y que te agarren como agarraron a los últimos y no voy a nombrar a nadie y le tiran una migaja de poder y sólo es un loco y nos dejaron mal y porque no los nombra no para qué si tú no sabes quiénes son para qué yo no creo que yo no creo que hay que sembrar más cizaña yo creo que todo el mundo además yo creo que los números de todos estos personajes demuestran que el país no los quiere y el país no perdona así como tú dices que caemos en ilusiones mira hoy nos felices desilusionamos pero mañana nos vuelven a enamorar los mismos además el perdón está muy estudiado por los católicos el perdón es un evento fantástico pero el perdón tiene todo un proceso es la reconciliación de hecho el perdón es parte de un proceso más complejo somos el señor cura de viana que tú lo conociste muy bien mira para que haya reconciliación tiene que haber varias cosas lo primero es un reconocimiento del otro como un hermano alguien que necesita sanación y que se equivocó o que le equivocaste tú entonces la segunda parte del reconocimiento del pecado me equivoqué en algo después está el arrepentimiento si no hay arrepentimiento honesto sincero y ánimo de redención es decir ánimo de cambio entonces no puede haber perdón y el perdón es un paso para la reconciliación es decir que esto es lanzándose como una nueva plataforma después del g4 después de todos los intentos que ha habido estos años tú tú crees que más allá de proponerle el país decirle a estos liderazgos cómo quieren que se hagan las primarias o cómo quieren que participe para el viento y cosas primero deben pedir perdón pero no sólo que pedir perdón sino que yo creo que ellos lo que tienen que retirar si ya fracasaron tienen 80 años fracasando entiendes han secuestrado partidos que tienen manejando tanto tiempo como el chavismo maneja el gobierno y no se salen y hay simples campones y hay simples mercenarios de la política que están en esto para agarrar migajas de poder para ese negocio entonces hay que desenmascararlo yo te decía como si luce el nuevo líder luce el nuevo líder vas a tener el coraje de decirle ladrón a más de uno no sólo al gobierno sino también a limpiar la oposición y desenmascararlo y yo te decía una cosa el nuevo líder va a ser alguien que no le importa ser presidente el país va a querer que sea presidente pero no lo no es lo que lo mueve capaz vas a tener a alguien la primaria nuevo joven que se enmascara todo esto y dice me importa un carajo para decirlo a sí mismo si soy presidente o no pero tú no puedes ser presidente por esto y tú te robaste tal cosa y tú hiciste tal cosa y tú te sentaste con ellos y pactaste ese tipo el que merece ser presidente como el mira los grandes libros de ficción en el mundo por algo los leemos mil años mil 800 años o sea homero tenemos leyendo 3000 años contienen verdades eternas en el señor de los anillos el anillo del poder sólo lo puedes tener si no lo usas para ti el poder entonces el nuevo y también la mitología hindú hay un hay un dios fantástico se llama hanuman que es el dios es un mono que tiene el poder de sanar el mundo el gran discípulo el gran líder pero sólo puede usar el poder para los demás si lo usa para sí lo pierde entonces el gran líder es alguien que no concentra poder en nombre de su estatus social en nombre de negocio no sino en nombre de la sanación del colectivo en nombre de abrir espacio yo tuve una conversación larga profunda interesante con un candidato presidencial de centroamérica hace poco y me la vas a contar al regreso de esta pausa te parece gilberto carrasquero con nosotros en unos minutos nada más aquí en ebtv